Desde personas con piel de pescado hasta patrulla de palomas, sin dejar de mencionar uno de los experimentos que mayor debate ha generado como lo fue el nacimiento de un pollo en un vaso. Todo esto y más en un solo video. Ponte cómodo que comenzamos. Los escarabajos cyborgs, conocidos como robot voladores en miniatura. Estos serían de utilidad en conflictos bélicos o en la búsqueda de supervivientes tras una catástrofe. Al día de hoy los insectos artificiales consumen gran cantidad de energía. Las baterías en miniatura existentes no garantizan más de unos minutos de autonomía de vuelo. Una solución pasa por emplear insectos reales provistos de implantes electrónicos en el sistema nervioso que permitan dirigir su vuelo por control remoto. Otro insecto que muestra bastante potencial es la mosca común, debido a que constituye un verdadero logro de ingeniería aeronáutica. Su habilidad para esquivar el matamosca se debe a la notable velocidad con que bate sus alas, nada menos que unas 200 veces por segundo. Semejante rapidez obedece a una biomecánica compleja. De esta manera, con un esfuerzo mínimo, la mosca convierte una minúscula cantidad de energía en un vuelo diestro y muy veloz. La idea de que los científicos ya pueden traer animales extintos de vuelta a la vida es cierta, pero ¿qué tan conveniente es? La idea de traer animales prehistóricos de regreso a la vida no es nueva, incluso han producido películas sobre el tema, pero ¿esto es posible? Pues la idea tiene algo de mérito y se discute con seriedad en el mundo científico, se le conoce con el nombre de el proceso de desextinción. Según explican los científicos, la desextinción se entiende como el proceso artificial para traer a la vida un animal que actualmente no existe. No es que resucite al animal, sino que se crea un nuevo con las mismas características del original. A los animales resucitados por desextinción se les llama necrofauna y pese a que puede parecer una idea de ciencia ficción realmente es posible en la actualidad. Ya se hizo una vez. El burcado español era un tipo de cabra montés que vivió en el siglo 20 y la última murió en el 2000. Sin embargo, y con una colaboración de muchas universidades, en el año 2003 se logró la primera clonación de un animal extinto. Lamentablemente, la criatura murió a los 30 minutos de nacer por problemas respiratorios, convirtiéndose en el primer animal en extinguirse dos veces y en la primera criatura de necrofauna en existir. Asimismo, es importante tener siempre en mente que no se resucita el animal como tal, sino que se crea una copia del extinto. Este nuevo individuo no actuaría de la manera ni tendría el mismo entorno que el original, por lo que a nivel académico realmente nos sirve para aprender de él más que la información que podemos obtener de los fósiles. A esto se le suma el problema del equilibrio que tienen las especies en la naturaleza, pudiendo causar daños, plagas o incluso la muerte de otros organismos vivos. Inclusive, si estuvieran encerrados como los dinosaurios de Jurassic Park, ya los insectos de todas las formas llegarían hasta ellos. El primer pollo en nacer fuera de un huevo. Un grupo de estudiantes japoneses grabó el desarrollo de un embrión en un vaso transparente. Si tienes dudas de cómo se desarrolla un pollo dentro de un huevo, ahora tienes una buena respuesta. Un grupo de estudiantes de preparatoria japonés lograron registrar el nacimiento de un pollo sin necesidad de su cascarón. Los alumnos pusieron la yema y la clara en un trozo de papel a lusa, extendido en un vaso transparente. Luego lo taparon con la misma lusa simulando una especie de cascarón transparente. Para ver el proceso de generación del embrión, metieron el vaso en una incubadora. En el día 3 se pudo observar que el corazón del pollito ya se había formado. Dos días después comenzaron a ver más claro el desarrollo del embrión. Transcurridos 21 días, nació un pollo totalmente sano e incluso se pudo ver caminar por el laboratorio. En el proceso de conocer más acerca de los animales, se han realizado estudios que han generado diversas opiniones. Por ejemplo, ¿qué sabes sobre los agujeros que se hacen a veces en los estómagos de las vacas? Este procedimiento es una intervención veterinaria llamada ventana o fístula ruminal, que consiste en hacer un agujero en el estómago de las vacas. Esta técnica se hace con fines científicos, para observar directamente el interior del estómago y su digestión, o para liberar la acumulación de gases en el sistema digestivo del ruminiante cuando éste no puede expulsarlo solo. En situaciones normales, esta intervención se hace de la forma más adecuada y menos dolorosa para el animal, utilizando anestesia y procedimientos quirúrgicos, como en cualquier otra intervención. En la mayoría de los casos, a no ser que haya complicaciones, no supone un empeoramiento de su calidad de vida y siguen alimentándose con normalidad. Esto tiene interés científico por mejorar la condición nutricional de los animales de ganadería, así como para aprender cómo se relacionan las bacterias que producen la fermentación con su huésped. Los científicos aclaran que todas las manipulaciones de animales de ganado para su estudio suponen un trastorno para ellos, incluido el proceso de transporte de animales de pastoreo. La localización del animal y su sujeción y transporte a la báscula suponen más estrés para un animal en libertad que la toma de muestras en un provisto de cánula ruminal. La frase patrulla de palomas es muy común en Londres. Como muchas otras ciudades del mundo, Londres tiene una red de estación de medición de contaminación del aire, aunque éstas tienen el problema de que sus sensores cubren solo la zona en la que están instaladas, dejando grandes zonas de la ciudad sin medir. Como medida para intentar concientizar a la población acerca de ese problema, se implementó un patrullaje durante tres días donde participaron un total de 10 palomas, conocidas como la patrulla de palomas aéreas. Volaron libres por la ciudad portando un arnés que permitía que llevaran sobre sus espaldas unos sensores fabricados, los cuales miden los niveles de dióxido de nitrógeno, ozono y otros contaminantes. Un grupo de científicos anunció un gran logro, aunque bastante controvertido. Han conseguido crear con éxito el primer híbrido entre humano y cerdo. El trabajo demuestra que las células humanas pueden introducirse en un organismo no humano, pueden sobrevivir e incluso crecer en el anfitrión. Este avance biomédico ha sido durante mucho tiempo un sueño y un dilema para los científicos, que esperaban tener que hacer frente a una gran escasez de donantes de órganos. En Estados Unidos, cada 10 minutos una persona se añade a la lista de espera nacional de trasplante de órganos. Y todos los días, 22 de esta lista mueren sin el órgano que necesitan. ¿Qué pasaría si, en vez de depender de un generoso donante, se pudiera desarrollar un órgano a medida dentro de un animal? Como ha presentado un equipo internacional de investigadores, ahora está a un paso más cerca de hacerse realidad. El equipo ha creado lo que se conoce científicamente como una quimera, un organismo que contiene células de dos especies diferentes. En el pasado, estas quimeras estaban fuera del alcance de los científicos. En las antiguas civilizaciones, las quimeras estaban asociadas con Dios y nuestros antepasados pensaban que la forma quimera podía proteger a los seres humanos. En cierto modo, eso es lo que el equipo espera que los híbridos humano-animal hagan algún día. Hemos llegado al final de un nuevo vídeo. Si aún no estás suscrito, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Si quieres seguir explorando YouTube, puedes darle clic a una de estas ventanitas.